Me levanté con deseo de amarte Por ser tan bella como una obra de arte Eres tan linda, tan hermosa corazón Que me dan ganas de comerte a besos Quiero carecear tus labios suavemente Y sumergirme en tus besos Quiero sentir tu esencia de mujer A cada instante en mi cuerpo Cuando me besas te emocionas Porque sientes lo mismo que yo Tus labios me provocan Pero esta noche contigo estaré Esta noche yo salgo contigo amor Nos tomaremos un trago Solos tú y yo Y terminamos la noche en mi habitación Y terminamos en la cama Haciendo el amor Solos tú y yo Haciendo el amor Ay mi amor Que rico suena Camilo Un lobo Cantando con amor Pachateando Solos tú y yo mi amor Eres la reina de la noche Díselo con amor Tú eres la reina de la noche Con tu cuerpo tan bonito Causa envidia Ese pelo tan bello Esa ropa tan sexy Hacen juego con tu cuerpo Quiero acariciar tus labios Suavemente Y sumergirme tus besos Quiero sentir tu esencia de mujer A cada instante en mi cuerpo Cuando me besas te emocionas Porque sientes lo mismo que yo Tus labios Me provocan Y esta noche contigo estaré Esta noche yo salgo Contigo amor Nos tomaremos los tragos Solos tú y yo Y terminamos la noche en mi habitación Y terminamos en la cama Haciendo el amor Solos tú y yo Juntitos los dos Amor Eh, DJ tranquilo Eh, DJ tranquilo Saca la baila Llegamos a la discoteca Y pasamos la noche bailando Nos dos Terminamos en la cama Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor